Los estudiantes de la Universidad del Valle se han acercado a Colombia Se Levanta porque están protestando, no tienen los estudiantes de medicina donde realizar las prácticas de cirugía plástica, no tienen donde atender a los pacientes. Escuchemos y veamos a los estudiantes y también al vicepresidente del sindicato de trabajadores. ¿Qué es la cirugía plástica? Nosotros somos residentes de cirugía plástica, le estamos reclamando por un lugar digno o adecuado para desempeñar obviamente lo que son nuestras prácticas clínicas, un lugar donde se nos garantice una adecuada formación académica, donde se puedan atender los pacientes y donde podemos desarrollar nuestras actividades y además podamos o tengamos la planta docente más completa posible para sentirnos obviamente lo que es apoyados y poder realizar nuestras actividades. De una forma diplomática y pacífica estamos haciendo el llamado a las directivas del Hospital Universitario del Valle y a los profesores de la Universidad del Valle para que nos apoye en nuestra causa, para que tengamos las mejores condiciones, para poder dar una atención de buena calidad a nuestros pacientes y para poder desarrollar nuestra práctica y favorecernos académicamente. Hoy en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle hacemos una denuncia y corroboramos lo que está pasando con el servicio de cirugía plástica. Como sindicato en el transcurrir de hace más o menos dos años, estamos denunciando que las alianzas público-privadas que está generando el director Jaime Rubiano al interior del Hospital Universitario, entregando los servicios más rentables del hospital al sector privado, va a desplazar la mano de obra, va a desplazar a los estudiantes, obviamente afectada la academia y va a afectar ostensiblemente la llegada de pacientes al Hospital Universitario. Hoy aquí podemos ver una sala de espera que en otro programa tenía atestada por los pacientes que concurrían a nuestro hospital, producto de la alianza público-privada con la empresa Miocardio S.A. Jaime Rubiano determinó, por orden administrativa, demoler el área de cirugía plástica, donde se contaban con quirófanos, con salas de recuperación y un lugar donde los estudiantes generaban su práctica. Hoy los estudiantes, producto del hacinamiento, del desplazamiento, de no cumplir con los compromisos que ha hecho con ese departamento, los estudiantes, profesores, residentes, tomaron la decisión del cese de actividades. Jaime Rubiano engañó a la universidad pública, engañó a los estudiantes y hoy se están viendo afectados nuestros pacientes, porque nuestros pacientes no tienen oportunidad quirúrgica, porque los estudiantes de la universidad pública hoy no tienen cómo hacer su práctica, porque se están viendo reflejados los ánimos financieros antes que defender el derecho fundamental que es la salud. Hoy los trabajadores nos unimos a esto del sindicato Sintra Hospiclínicas, se une a este tipo de acción en defensa de un hospital público, en defensa de un servicio que debe garantizar una muy buena calidad en atención a nuestros pacientes que llegan al hospital. Aquí se puede prestar cualquier tipo de servicio, desde el retiro de los implantes mamarios, hasta las reconstrucciones de todo tipo de cirugías que puedan necesitar nuestros pacientes en el Valle del Cauca y en la Nación. El área que ustedes, Ustedes están viendo, estimados televidentes, era el área que constituía el área del quirófano y el área del departamento de cirugía plástica. Jaime Rubiano, con la orden de demolición de esta área, trasladó un solo quirófano a los quirófanos centrales. Allí, ¿qué está pasando? En ese solo quirófano, solo de que hay unos componentes, muchas veces de bloqueo del quirófano, nuestros pacientes tienen que ser desplazados en sus cirugías. Obviamente, los estudiantes no pueden generar bien su práctica y se ve colapsado un servicio que estaba prestando unos servicios y rentabilidad económicas bastante importantes al interior del hospital. Hoy, ¿qué pasa? Reducen a un quirófano. Ese quirófano no puede atender todas las exigencias del departamento con nuestros pacientes. Hoy se desplaza esa cirugía de esos pacientes. El paciente que se atendía en el mes de agosto, por ejemplo, puede estar siendo atendido en octubre, dependiendo de su complejidad. Obviamente, ¿a quién afecta? Al paciente, afecta a los estudiantes y afecta al personal que laboraba en esta área, porque hemos hablado solamente de los profesores y los estudiantes, pero tenemos que hacer referencia a que en esta área había anestesiólogos, había circulantes, había mensajero, había una secretaria, había una cantidad de gente detrás de esta área y una cantidad de familias que hoy han sido arrinconadas en otras áreas del hospital. Ejemplo más claro no puede haber, las alianzas público-privadas, eso es lo único que nos va a dejar. Se van a acabar las áreas para nuestros pacientes, se acaban las áreas de práctica para nuestros estudiantes y lo peor, se va a acabar la oportunidad para nuestros pacientes que son el eje central del hospital universitario. Soy una trabajadora del HV, llevo más de 16 años trabajando aquí, pero nunca había visto mi hospital así, que no nos han pagado, ya se nos va a cumplir dos meses, no tenemos para pagar la universidad de nuestros hijos, los recibos están allí y este señor está desbaratando las salas, no sé qué es lo que quiere. Antes de pagar, yo soy madre de hogar, tengo seis hijas y este es mi único trabajo que tengo para yo mantenerlas y esta es la hora que no nos han pagado nuestro sueldo, de mí, de muchos. Gracias. Gracias. Gracias.